aquí tenemos el primer vas ya no agarre casi no ahorita del árbol s una varilla del árbol por donde están las ramas allí lo agarramos ahí están escondidos y es un vas tiene que ser un vas calmado compañero calmado eso vente para acá chiquitín viene bien ensartado y es un buen vas déjenme ir aquí están buen vas amigos en el segundo cast lo agarramos